Perdóname, que te inquieta de temor, pero en color o bueno, allá en la mar, un secreto que te quema desde el fondo, un incendio que no sé cómo apagar. Es posible que el saberlo te sorprenda, para mí no ha sido fácil de aceptar. Como nunca necesito que comprendas lo que ahora yo te debo confesar. Te voy a estar un hielo, posando en el jardín, vestida de pendeja, chupando con chupetín, me voy a estar tu vieja, posando en el sofá, viviendo en las miradas, rozando en la piel, pintando a la grillada, como un faraco débil, que pierden mis entrañas, una atracción precoz, buena tato vieja. Mucho mejor que vos. no, 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 no. Y yo te queden a ver, porque ya sabes que eres muy hijo, lo que puedes dar, why me voy a estar, soy un hombre, Yo pasaba por mi casa. Por qué estima? Por dónde estabas, pero naquil estaba, doctor, la que sí estaba, Gloria, querida, era tu vieja. Tan amable que hasta que me pico pasar. Fui yo, entonces que me tiraba buena gota, preparamos una ocasión conmigo, que parece que se puso muy tachota, y no fuimos a ver la televisión. Pero que iba a decirlo, yo y tu vieja, ay que lindas son las cosas del amor, celebremos, si has formado una pareja, no me mires con tu cara de rencor, es útil que te opongas y persistas, si sabes que quiero mucho a tu mamá. Y que es un riesgo que no seas egoísta, algún día yo podría ser tu papá. Que no hay nada, tu vieja, regándole el patrín. Vestida de pendeja, besando un chupetín. Que buena es la tu vieja, y tu vida va en el sofá. Mimiendo las piernas, rozándote la piel, intentando la mirada como un caldo de miel. Despierta en mis entrañas, retracción precoz, pero que buena es la tu vieja, mucho mejor que vos. Aplausos Y el de verano quizás 2016, quizás. Aplausos ¡Gracias!